Hola, bueno, pues ya estamos aquí en esta temporada de final de octubre y principio de noviembre que aquí en México y en muchos otros lugares del mundo es el momento de muchas celebraciones relacionadas con la vida, con la muerte, con lo sobrenatural y con muchas otras cosas ya sea Halloween, Día de Muertos o cualquier otra celebración en estas fechas en las cuales los días se vuelven más cortos, las noches más largas y el frío comienza a ser mucho más patente y hace que las historias de espectros, fantasmas, espíritus, magos y brujos caminen por la tierra pues estamos aquí también para contar las historias de las aves relacionadas con estos tiempos spooky y aunque en años anteriores ya hemos contado las historias de los búhos relacionados con la muerte aquí en Mesoamérica este año vamos a contar las historias de las aves relacionadas con una de las sagas de fantasía que más me gustan estoy hablando por supuesto de la saga de Harry Potter por supuesto con mi varita mágica esa no es una varita mágica, es una rama ¡Calla mogul! ¡Es una varita mágica! ¡Cardanina Rura! Definitivamente este hechizo no salió como yo quería bueno, denme unos minutos y regreso a mi forma habitual y bueno, esta saga de Harry Potter del niño mago de Gran Bretaña es una de las sagas de fantasía que a mí me introdujo a la fantasía cuando era niño con estas 8 películas y 7 libros porque no existe tal libro como El legado maldito en fin, este... y en esta saga hay muchos búhos, muchas lechuzas que son personajes recurrentes a lo largo de todos los libros y las películas y además hay otras aves y para hacer este video especial me di a la sacrificada tarea de volver a ver todas las películas de Harry Potter para identificar todos los búhos y otras aves que salen por ahí y en este video les voy a contar sobre todas y cada una de ellas al menos de las que pude identificar y bueno, también hay que aclarar que solamente voy a usar las películas como referencia porque en los libros no tenemos muchas marcas de campo para poder identificar las aves que aparecen ahí hasta nivel de especie por ejemplo, no sabemos exactamente qué ave es Peewee John ¿que no saben quién es Peewee John? para eso hay que leer los libros pero bueno, en fin vamos a usar las películas como base para identificar las especies de búhos que aparecen por ahí desde las más recurrentes y conocidas como Hedwig y su especie que es interesantísima hasta otras mucho más difíciles de ver a detalle pero que están allí en ciertos momentos en ciertos milisegundos de cada película así que, comencemos y bueno, tenemos que empezar por el principio por la película número uno por la piedra filosofal en la piedra filosofal ya en el meritito inicio en el letrero de la calle de Private Drive aparece nuestra primera ave esta primera ave es por supuesto un búho y es un búho real europeo búho-búho una de las especies de búho más grandes del mundo y que se distribuye principalmente en el viejo mundo partes de África y partes de Asia y Europa es digamos el pariente, el equivalente de nuestro búho cornudo americano pero del otro lado del charco y esta especie la vamos a ver muchas veces a lo largo de las películas también esta especie es la que se supone que era el búho de Draco Malfoy que nunca sale en las películas pero en los libros sí después ya por ahí del minuto 9.28 de la piedra filosofal cuando empiezan a llegarle las cartas a Harry tenemos un desfile de distintas especies de estrigiformes porque no solo hay búhos también hay lechuzas el primero que vemos es un carabolapón o estrix nebulosa un búho que es todo gris con un disco facial enorme y unas alas gigantes que es uno de los búhos más grandes del mundo también y que pasa dejando las primeras cartas después de que los Dursley le queman las cartas y se las destruyen y Harry no las puede ver y mandan más búhos comienzan a aparecer otras especies el siguiente que aparece por ahí del 9.38 es el carabo europeo o estrix aluco una especie de búho más pequeña que se reconoce por un disco facial de color canela y unas marcas en forma de bigotes y cejas en la cara es un búho mucho más chiquito y que además es muy común en las zonas de Europa es como el equivalente de nuestros búhos que regularmente vemos aquí en las ciudades y demás y es bastante genial verlo ahí presente es una especie que digamos no es lo que tú de pronto te imaginas que vas a ver cuando hablamos de búhos además de este carabo europeo que está perchado sobre la chimenea de la casa de los Dursley hay otra vez un carabo lapón y la primera vez que vemos por unos cuantos segundos a un búho nival un búho escandiacus pero del búho nival que es probablemente la especie que más aparece en Harry Potter vamos a hablar después posteriormente de eso cuando llegan más y más y más y más cartas y la casa de los Dursley se invade de cartas vemos repetidas a estas tres especies que ya les mencioné al carabo lapón al carabo europeo y al búho nival y además vemos por primera vez una lechuza vemos también a las lechuzas de campanario que llegan también a dejarle las cartas a Harry es interesante que en inglés la palabra para búho y lechuza es la misma en cambio en español hacemos la diferencia entre búho y lechuza y esta diferencia es una diferencia que no solamente es de lenguaje sino también es una diferencia evolutiva los búhos y lechuzas pertenecen a familias diferentes las lechuzas pertenecen a la familia titonide y los búhos a la familia estrígide si quieren saber cuáles son las diferencias entre búhos y lechuzas les dejo por aquí arriba un video en el cual hablo de eso con búhos y lechuzas en mi manita así que pasen a verlo y sigan con este video después o ahorita como ustedes quieran pero sigan viendo los videos siguiendo con la piedra filosofal en el minuto 21-16 que es cuando Harry y Hagrid ya entran al callejón Diagon y Harry empieza a ver todo este mundo mágico hay unos poquitos segundos en los cuales Harry pasa enfrente de una tienda donde venden búhos y en estos poquitos segundos ocurren cosas muy interesantes hay una especie de búho muy interesante que aparece aquí aparecen todas las especies de búhos que ya vimos antes Strix nebulosa el carbo lapón Strix aluco el carbo europeo Bubo escandiacus el búho nival Bubo bubo el búho real europeo y Tito alba la lechuza de campanario pero además en el fondo aparece un búho que tiene barras y además tiene unas marcas naranjas como si fueran lentes alrededor de los ojos ese es un búho muy interesante es un búho asiático que se llama carabo de las pagodas y su nombre científico es un poco extraño se llama Strix celoputo así se llama yo no se lo puse y es muy interesante porque es la única vez en todas las películas que vemos esta especie asiática y además es interesante porque ese búho que está ahí atrás se ve un poco extraño a mí me parece no lo puedo afirmar pero a mí me parece que ese es un ejemplar disecado pero ahí está Strix celoputo el carabo de las pagodas única aparición en las películas y es uno de los búhos que a mí más me gustaría ver es que miren su carita es bien genial y bueno estos fueron todos los búhos que aparecen en Harry Potter y la piedra filosofal sin embargo antes de seguir avanzando tengo que hablar de la estrella estrigiforme de esta película y de las otras que es Hedwig el búho nival que muchas veces y en muchas traducciones de los libros se le refiere como lechuza pero en realidad es un búho es un búho nival un búho escandiacus y es la mascota del animal guía de Harry Potter o no sé cómo llamarle a lo largo de todas las películas hasta que mueren las siete corta en fin bueno antes de que se muera Hedwig spoiler este spoiler por cierto es recurrente es un animal recurrente a lo largo de todas las películas que está acompañando a Harry y los búhos nivales son especies muy interesantes porque son los búhos que viven más al norte viven en el círculo polar ártico los búhos nivales tienen sus patas sus dedos y sus garras cubiertos de plumas que son como calcetines pachoncitos para evitar que se les congelen en los días más fríos de los inviernos boreales también hay una cosa muy interesante y es que Hedwig en los libros es un búho hembra pero los individuos que usan para las películas son búhos machos y lo podemos saber porque los machos de búho nival son muy 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 blancos que son como lo que vemos en las películas mientras que las hembras de búho nival tienen barras negras en la espalda y las alas aquí les estaré dejando unas fotos de comparación para que vean la diferencia entre los dos así que Hedwig aunque es una hembra en los libros es un macho en las películas es una cosa muy curiosa y también tengo una duda en algún punto de la película de Harry Potter y la piedra filosofal Hedwig trae cargando una escoba una Nimbus 2000 la primera escoba que tiene Harry ¿es fisiológicamente biomecánicamente posible que Hedwig cargue una escoba? ¿no es demasiado pesado para ella? pues bueno resulta que en la naturaleza los búhos nivales pueden llegar a cazar liebres árticas que llegan a pesar poco más de un kilo las atrapan las someten y se las llevan volando hasta el nido por lo cual si hay algún fan de Harry Potter que me pueda decir cuánto pesa la Nimbus 2000 y resulta que pesa menos de un kilo entonces es plausible que Hedwig pueda haber llevado cargando la Nimbus 2000 de Harry Potter sin ningún problema en la segunda película en Harry Potter y la cámara secreta es probablemente la película en la que más especies de aves tenemos primero iniciamos incluso con una pregunta que ni los ornitólogos hemos podido resolver aún es la pregunta del señor Weasley ¿cuál es con exactitud la función del patito de hule? es algo que no hemos podido resolver todavía lo siento señor Weasley luego en la casa de los Weasley encontramos un viejo búho un viejo carabolapón que se llama Errol que es un búho iba a decir una lechuza que es un búho que se ve todo muy viejo ahí todo desplumado incluso en el libro dicen que parece un plumero todo viejo y Ron incluso dice que más que un plumero es una amenaza pero me parece muy interesante que veamos un búho tan viejo porque nos podemos preguntar entonces ¿cuánto viven los búhos? y buscando la esperanza de vida de los carabos lapones de los búhos grises que es la especie de búho a la que pertenece Errol resulta que en libertad se han llegado a encontrar individuos que llegan hasta los 12 años de edad mientras que estos búhos en cautiverio llegan a alcanzar edades de más de 30 años pensando entonces que Errol es un búho que ha estado en cautiverio que ha vivido con una familia de brujos toda su vida y se supone que ya es viejo supondríamos que debería tener como 30 años sin embargo no sé si eso es lo mismo que dice Wizarding World o alguien más sobre la edad de Errol pero muy probablemente tiene que tener como 30 años en la cámara secreta además de los búhos que ya hemos mencionado de los carabos lapones de los carabos europeos por supuesto de los búhos de campanario hay un momento cuando están en la clase de transformaciones con la profesora McGonagall cuando explica la historia de la cámara de los secretos que hay varias otras aves de fondo que no son búhos y esto me impresionó porque yo no recordaba que estaba aquí esta parte en las jaulas grandes que se ve en este momento de la película podemos apreciar un ave grande grande con un pico largo y unas carúnculas de color rojo en la cabeza y la garganta esta ave es un calao terrestre del género bucorbu el ave que la profesora McGonagall convierte en una copa de cristal es un calao y este si lo podemos ver a detalle porque está en primer plano esa forma del pico ese patrón de blanco y negro en las alas y la cola casi completamente negra no se aprecia la punta que debe ser blanca porque no está en cuadro nos indica que ese es un calao trompetero o bicanistes buccinator también hay un momento en el que junto a germayoni en la clase hay una figura disecada de un cucaburra que es un ave de australia de la misma familia que los martines pescadores al final de esta escena de la cámara secreta de nuevo se muestra un pájaro de fondo con cuerpo negro unas carúnculas rojas y además una cresta grande ese pájaro es una cacatúa de palma esta especie se llama probosiger aterrimus y es uno de los psitácidos más grandes del mundo es un ave enorme y se ve bien genial si yo fuera un brujo de harry potter yo no tendría una lechuza yo tendría una cosa de estas es increíble en la mejor película de toda la saga por supuesto el prisionero de azkaban tenemos los mismos búhos que hemos mencionado antes y tenemos la presencia de algunas otras aves que aparecen de pronto cuando Neville Longbottom se enfrenta a su Bogart que es el profesor Snape y lo convierte en Snape con la ropa de su abuela en el gorro de la abuela aparece un buitre no sé si el buitre es en verdad un buitre disecado o un buitre de utilería pero por lo que podemos ver plumas cafés en el cuerpo un collar claro alrededor del cuello sin plumas y un pico grande robusto y ojos negros quizás se trata de un buitre del género hips y quizás se trate de un hips fulgus un buitre leonado que es uno de los buitres más comunes que incluso llegan a vivir históricamente en áreas del centro y norte de Europa finalmente las últimas aves nuevas que aparecen en Harry Potter aquí en Harry Potter y el prisionero de Azkaban son los cuervos cuando el verdugo McNair que de hecho es un mortífago spoiler va a eliminar a Buckbeak alrededor de él hay un montón de cuervos y entre ellos podemos ver cuervos todos oscuros con un pico muy robusto que parecen ser Corvus Korax los cuervos norteños de manual de película los de siempre sin embargo hay entre ellos cuervos que tienen la espalda café o de un color más claro es posible que estos sean otra especie de cuervos que se llama Corvus Splendens pero en realidad es tan rápido su cameo que no puedo asegurarlo aunque esa espalda gris es bastante bastante de la tora de una especie diferente de cuero en el cáliz de fuego prácticamente ya no tenemos búhos nuevos solamente hay un momento en el minuto 41 45 cuando Harry va a la lechucería y se encuentra con Cho Chang y le invita a salir al baile y Cho le destroza su corazoncito de horrocrux al pobrecito cuando de fondo en un momento cuando Harry está entrando a la lechuzaría se ve abajo a la izquierda un búho chiquito con cuernos grandototes ese parece ser un búho del género Otus un autillo que son especies de búhos pequeñas que viven en Europa África y Asia en el continente americano tenemos su equivalente que son los Megascops como este que está apareciendo aquí en la foto sin embargo evolutivamente pertenecen a dos ramas diferentes de la gran familia de los búhos estos búhos son pequeñitos anidan en los árboles y además son en muchos lugares del mundo los búhos urbanos por excelencia están en los parques en los camellones en los jardines urbanos ahí viven ahí existen y aquí en Harry Potter bueno pues también está la primera aparición de un búho del género Otus hola aquí el chibiscollo de la postproducción mientras buscaba imágenes a detalle para ponerles en esta parte del video sobre la lechucería de Harry Potter encontré afortunadamente una imagen con buena resolución y me di cuenta de que se me habían escapado varias especies de búhos en esta imagen podemos encontrar cuatro búhos reales europeos cuatro búho búho que están descansando y una lechuza de campanario Tito Alba que también está ahí tranquilamente dormida sin embargo los otros búhos que restan son búhos completamente nuevos para la saga y dos de los cuales no los vamos a volver a ver en ningún otro momento de ninguna película del lado izquierdo tenemos un búho todo café con marcas blancas en la cara ojos negros y el pecho con un fino barrado ese búho de ahí es una especie de asia que se llama Strixleptogramica una cosa increíble y es probablemente el único momento de la saga de Harry Potter donde vemos a esta especie de búho por otro lado en la fila superior junto al búho real europeo tenemos el primer representante de los búhos del continente americano y me parece que el único que sale en toda la saga de Harry Potter un búho cornudo o búho virginianus que está ahí tranquilamente descansando pueden notar los cuernitos la línea negra alrededor de la cara e incluso el pecho blanco con marcas oscuras que lo diferencian de sus parientes del viejo mundo directamente abajo de este búho tenemos otra ave de la cual no estoy seguro de su identificación parecería otro búho virginianus pero su patrón de colores es inusual podría ser tal vez una especie más pequeña que fue añadida después en edición y que se ve más grande como algún megascops quizá no lo sé pero está por ahí y se quedará en el misterio quizá y a la izquierda de Harry Potter en la parte de hasta abajo el ave pequeñita que yo pensé que era un búho del género otus en realidad parece ser un búho del género tilopsis y como lo sabemos por su peculiar forma de descansar muy estirado verticalmente con dos grandes cuernos de plumas sobresaliendo y además con marcas blancas en las alas de este búho no platicaré mucho por aquí porque este es el único que se va a repetir y una vez sabiendo esto continuemos en la orden del fénix no hay aves nuevas aparte de las que ya hemos visto siguiente en el príncipe mestizo además de las aves que ya hemos visto hay una aparición muy rápida de la última especie de búho que tenemos en harry potter en el minuto 13.53 cuando harry ron y germay se reúnen en la madriguera y están platicando de lo que está ocurriendo y si van a ir a howards o no ese año de fondo en la esquina medio desenfocado hay un búho que tiene la cara blanca dos líneas negras alrededor del disco facial los ojos rojos y en general el pecho y la espalda de color gris este búho es un búho del género tilopsis hay dos especies del género tilopsis y no podemos identificarla por lo poco que vemos pero lo que sí sabemos por varios promocionales es que este búho en las películas es el búho pihuitjong que es el búho de ron es la única aparición que tiene en las películas y no sale en ningún otro lugar y bueno estas han sido todas las especies de aves que se ven y se pueden identificar visualmente en las películas de Harry Potter además de las que podemos escuchar pero de esas no trataré aquí porque son más difíciles como podemos ver los búhos y las lechuzas tienen una importancia bastante notoria en estas películas que hablan sobre un niño mago y es muy curioso ver como incluso en la cultura popular en la cultura moderna por decirlo de alguna manera los búhos y las lechuzas siguen ocupando este espacio relativo a lo sobrenatural a la magia a la brujería incluso con nosotros que disfrutamos de estas historias de fantasía y muchas veces yo les juro que ustedes también muchas veces mientras íbamos en la secundaria hubiéramos deseado que fueran reales ¿a qué les miento? sin embargo hablando de este tema de los búhos en las películas de Harry Potter hay una historia oscura que tengo que contarles que no puedo irme sin contárselas y sin explicarles qué ocurrió con esos búhos después de que salieron las películas de Harry Potter en el año de 2017 se publicó un artículo científico titulado el efecto Harry Potter el aumento en el tráfico ilegal de búhos como mascota en este artículo se planteaba la posibilidad de que el aumento de los búhos y lechuzas traficados principalmente en el sudeste asiático esté relacionado con la aparición de las películas de Harry Potter y el boom de popularidad que tuvieron los búhos como una posible mascota durante esos años es decir que el boom de popularidad de la franquicia de Harry Potter que inició mundialmente a inicios de los años 2000 y la popularidad de los búhos dentro de esta saga hizo que la gente quisiera tener como mascotas a los búhos y por lo tanto aumentara la demanda de estas especies en lugares como los mercados de animales del sudeste asiático lugares que son conocidos por traficar muchas especies de aves pero que antes de los 2000 no tenían tantos búhos y que después de la aparición de las películas de Harry Potter comenzaron a aumentar la cantidad de búhos que estaban vendiendo y no solo que estaban vendiendo sino que estaban extrayendo ilegalmente de los bosques y las selvas del sudeste asiático quizá la demanda de los búhos como mascotas haya incentivado la extracción de cientos o quizá miles de búhos y lechuzas que vivían tranquilamente en su bosque en su huequito de su árbol y que de repente un día se encontraron en una jaula porque alguien las quería tener como un souvenir de una película que les gustó es complicado y es muy triste pensar que quizá una saga de fantasía que nos alegró a miles alrededor del mundo haya tenido como efecto colateral el sufrimiento de miles de individuos de búhos y lechuzas porque alguien quería tener una de ellas de mascota como si fuera Harry Potter aunque hay estudios más recientes que señalan que quizá Harry Potter no haya sido el causante único de este aumento en la demanda de los búhos y por consiguiente su extracción ilegal sino que en general la tendencia de desear búhos como mascotas ha ido en aumento desde principios de los años 2000 sea como sea el problema para los búhos ha sido el mismo y si quieren leer un poco más sobre estos temas les dejo aquí abajo estos dos artículos que he mencionado y bueno quizá con lo que debamos quedarnos al final para no quedarnos con este momento de bajón sobre la extracción de búhos es que estos habitantes de la noche que viven junto a nosotros son importantes son importantes para nuestra manera de ver el mundo y también para los ecosistemas como controladores de plagas indicadores de calidad ambiental y también como parte de nuestras leyendas y nuestros mitos pero además de ser importantes también llegan a ser incomprendidos en varios otros videos ya les he contado historias particulares de vida y conservación de distintas especies de búhos a lo largo de México y otros lugares de Latinoamérica y para celebrar estas historias de búhos este mes les estaré compartiendo cada miércoles otra historia de una especie diferente de búho para que los conozcan quizá las novelas y películas de Harry Potter abrieron una ventana de fascinación para estos increíbles señores de la noche estos cazadores silenciosos que se orientan en la más completa oscuridad gracias a sus sentidos y que logran hacer cosas que muchos pensaríamos que es puro arte de magia esta ventana de fascinación por los búhos y las lechuzas bien podría servirnos para desatar nuestra curiosidad y querer ir a conocer a estas increíbles aves allá a donde ellos viven y que no necesariamente esto es muy lejos a veces los búhos y las lechuzas viven tan cerca de nosotros en lugares tan comunes y corrientes donde pensaríamos que no existe la magia pero resulta que ahí están los búhos para decirnos lo contrario y bueno esta ha sido la historia de los búhos y las lechuzas en Harry Potter espero que les haya gustado mucho a mi me gustó mucho hacer este video y volver a ver las películas de Harry Potter cuadro por cuadro para identificarlas aves que ahí aparecían y bueno sin nada más que agregar más que disfruten este Halloween día de muertos o lo que sea que celebren coman mucho pan de muerto coman mucho dulce de guayaba o lo que sea que preparen pues me despido muchas gracias a todos ustedes a los patreons a los miembros del canal esta un poco desaparecido porque estos meses son los meses de más arduo trabajo en campo guiando gente por aquí enseñando aves por acá pero ya estaré de regreso con más videos en este mes de noviembre y quizá otros en diciembre antes de terminar el año y comenzar de nuevo un año lleno de pájaros y bueno muchas gracias a los patreons a los miembros del canal a ustedes que ven estos videos que se suscriben que comentan por favor comenten si les ha gustado este video comenten más de los búhos que quieran saber porque a tío youtube le encanta que comenten y si comentamos ya se acerca el que no debe ser nombrado en fin si comentamos a youtube le va a gustar más este video y lo va a promocionar más muchas pero muchas gracias a todos y nos vemos bye y gracias a todos y y y